Hola, buenas tardes. Hemos llegado al módulo sexto de nuestro diplomado. La logística farmacéutica. La logística farmacéutica va desde lo más pequeño a lo más grande. La logística farmacéutica no es un concepto exclusivamente farmacéutico. La logística es un concepto que se maneja en todo negocio y vende cosas. En donde necesitamos almacenar, necesitamos distribuir, necesitamos tener condiciones de almacenamiento óptimas, necesitamos tener condiciones de exposición o de venta o canales de venta que sean fluidos, que sean asegurados, que cumplan con algunas prácticas que sean buenas, que estén certificadas. Acá en Chile, al igual como el Código Sanitario contiene todas las normas legislativas de promoción de salud, existe la norma general técnica número 147, que es nueva, no más de 5 años, en donde se establecen 4 puntos críticos. ¿Quién se rige por esta norma? Todas las bodegas de medicamentos, todo sistema de almacenamiento de medicamentos, ya sea de mil unidades, ya sea de 100.000 unidades, ya sea de un millón de unidades, ya sea por embalajes, ya sea por cajas. Tenemos el concepto claro, fijado por normas ISO, que son las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Es decir, tener un flujo en donde yo reciba el producto, donde lo reciba en las condiciones que yo he establecido con mi proveedor, un almacenamiento que asegure el aislamiento del producto de condiciones externas ambientales, un almacenamiento que me permita, o un envase que me permita cauterar la estructura de mi producto, que no se rompa, que no se quiebre, que no se enfríe, ni se calienta. Calificación de embalajes. Debo tener centro logístico, es decir, una zona de recepción técnica, una zona de transición donde realizo controles aleatorios a los productos que me están llegando, y finalmente una zona final que es la de distribución, que es una zona más grande, que es más dinámica también, porque yo tengo el contacto directo con la logística de despacho. Entonces, todo este círculo es lo que está cautelado por esta norma. También la norma establece condiciones de ventilación, condiciones de aseo, el uso de mantención de distintos antisépticos y desinfectantes en zonas. Debo tener muestreos por unidades formadoras de colonia en forma quincenal, en distintas zonas críticas. ¿Para qué? Para cautelar que el medicamento no tenga contaminación bacteriana, que una bodega tenga filtro de contaminación ambiental, en una bodega que me certifique la mantención de temperaturas. Dentro de un buen sistema de bodega, desde el punto de recepción técnica de un producto, pasando por los controles en tránsito y posterior almacenamiento y despacho, esto tiene un concepto que es norteamericano, que es la cadena supply chain. ¿Y esto a qué se refiere? Es instaurar buenos canales de comunicación, contar con una coordinación adecuada, evitar pérdidas innecesarias, merma, fracturas de medicamento, pérdidas, adecuar el manejo de inventarios. Tengo que tener controles. Supuestamente, acá estamos manejando valores. Y si yo en un momento recibí mil unidades, yo en un punto X que quería determinar, ya sea quincenal, diario, semanal, debo tener mil unidades. Y si hay menos, tienen que estar justificadas por otro lugar de control en tránsito, en donde esa cantidad de producto, o está en tránsito, o está en movimiento, o está en control, o simplemente ya fue despachado a mi cliente. Y eso también se refiere a un buen manejo de inventario. Y también respetar los tiempos de entrega. Muchas veces, en la política de la estrategia de logística farmacéutica, respetar los tiempos de entrega. Nosotros, en el negocio farmacéutico, tendemos a ofrecer y asegurar stock de medicamentos en forma permanente. Pero no siempre eso es así. Algunas veces se producen quiebres de stock, se produce una falta temporal de un medicamento, porque el laboratorio no lo tiene, porque el principio activo no está, porque mis proveedores directos no lo han podido obtener. Entonces, yo necesito cartas, necesito jugar anticipadamente. Tengo que también tener cantidades de acuerdo a estación de mayor demanda. Ejemplo, se produce toda la campaña de vacunación, que en estos momentos está dirigida a menores de 6 años, y a mayores de 65. Todas estas vacunas no se hacen acá en el país, son traídas desde fuera. Entonces, yo para poder cumplir a cabalidad este plan de inmunización, tengo que haberme adelantado por lo menos un año en una cantidad a pedir, a solicitar. Evidentemente, si no voy a dar abasto a la necesidad, se hizo un mal trabajo de logística. Y eso básicamente responde al concepto básico de la logística, que es respetar el concepto de demanda y oferta. Evidentemente, si yo compro 30 kilos de pan, y voy a vender 10, debe ser que con los 20 kilos de pan restantes, un kilo de pan no es tan oneroso. Pero si hablamos de medicamentos, si hablamos de vacunas, de un container, con un millón de vacunas, que en cantidad de enero es exorbitante, ¿qué haré con eso? ¿Quién asume ese costo? Es por eso que la logística farmacéutica, al trabajar con medicamentos, requiere niveles de control y de precisión muy altos.